¡Mmm! ¡Qué chupetones de Jorge Toski! La reina de Colombia es la reina de Cumbiambas y goza donde quiera a ritmo cumbiambero La reina de Colombia es la reina de Cumbiambas y goza donde quiera a ritmo cumbiambero Se mueve muy sabroso como la cumbiambera la gozan en Colombia también en Cartagena Se mueve muy sabroso como la cumbiambera la gozan en Colombia también en Cartagena ¡Vaya! ¡Vaya! La reina de Colombia es la reina de Cumbiambas y goza donde quiera a ritmo cumbiambero La reina de Colombia es la reina de Cumbiambas y goza donde quiera a ritmo cumbiambero ¡Mmm! ¡Qué chupetones de Jorge Toski! Se mueve muy sabroso como la cumbiambera la gozan en Colombia también en Cartagena Se mueve muy sabroso como la cumbiambera la gozan en Colombia también en Cartagena ¡Mmm! ¡Qué chupetones de Jorge Toski! 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 ¡Mmm! ¡Qué chupetones de Jorge Toski!